ah 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 Listo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle apertura a nuestra época y sembrina y para eso vamos a empezar armando nuestro árbol navideño y tenemos aquí a nuestra asistente, Margarita. ¡Ya estoy hueca! Vamos a armarlo, chao. ¡Ya venimos! Listo el árbol, ya con eso hemos terminado la asistente Margarita. ¡Feliz día! ¡Chao! Listo el árbol, ya con eso hemos terminado la asistente Margarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh Polina! ¡Se está muriendo la Navidad! ¡Vamos a hacer la reanimación! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 cada uno de tus días lo vivas en paz, con mucho amor, mucha felicidad y en mucha armonía jejeje yo soy el gran hechicero Chimbaldor y me ha pedido yo soy el gran hechicero Chimbaldor y este es mi lobo que no deja y el niño dios me ha solicitado que venga especialmente con mi lodo un húngaro que se llama el gran Chimbaldor Encantado Encantado Adito perro Adito perro Para traerle un gran regalo de navidad he venido junto a mi lobo húngaro espalda plateada macho alfa Adito perro aquí vamos viajando junto a mi compañero Siddhartha porque vamos a pasar las navidades en otra localidad sin embargo los regalitos de navidad si los podéis dejar en mi casa dejad de ser tan tacaños malditos infelices los eliminados los eliminados los eliminados los finalistas 6 6 7 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 6 6 6 8 8 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 Con ustedes, el gran ventíloco, Don Carlos Este es el regalo de Navidad de Siddhartha Si, el suyo, suyo, pirisi, pirisi No se le ha quitado ni la etiqueta Y vean ya como quedó Colmillos asesinos Los colmillos asesinos Feliz Navidad No se le ha quitado ni la etiqueta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!